muchas son las historias compartidas de generación en generación así optimizando nuestro punto de vista y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides suscribirte activar la campana para más vídeos y hoy te presentamos la historia grandiosa de el dios anubis anubis es el nombre egipcio del guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de esta religión del antiguo egipto señor de las necrópolis y patrón de los embalsamadores representando como un gran canino probablemente un chacal o un perro salvaje es entonces como anubis es representado como un hombre con cabeza de canino o un perro egipcio chacal negro por el color de la putrefacción de los cuerpos y de la tierra fértil símbolo de la resurrección ocasionalmente aparece como un cánido que acompaña a isis la asociación con el chacal se debe probablemente al hábito de este animal de desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse es entonces el dios que es antiguo en egipto desde el periodo predinástico se conoce el jeroglífico del canino recostado en el suelo o en una camilla los excavacionistas arqueológicos de la necrópolis real de la ciudad de abidos descubrieron fragmentos de etiqueta de cerámica y marfil que incluyen el ideograma del canino recostado datadas en tiempos del rey escorpión del periodo predinástico de egipto y del rey den de la primera dinastía también se le conocía como el pesador de corazones uno de los papeles de anubis era el del guardián de las balanzas la escena crítica que representa el pesaje del corazón en el libro de los muertos muestra a anubis realizando una medición que determinaba si la persona era digna o no de entrar en el reino de los muertos el inframundo conocido como duat al pesar el corazón de una persona fallecida mad que a menudo se representaba como una pluma de avestruz anubis dictaba el destino de las almas las almas más pesadas que una pluma serían devoradas por admit y las más ligeras de que una pluma eran traídas a una existencia paradisiaca también era guía de almas al final de la época faraónica anubis era representado a menudo como guía de las personas a través del umbral del mundo de los vivos hacia el inframundo aunque a veces ator con cabeza de vaca desempeñaba un papel similar anubis era más comúnmente elegido para cumplir esa función los escritores griegos del periodo romano de la historia egipcia designaron ese papel como el sitcom pompo un término griego que significa guía de las almas que usaba para referirse a su propio dios quien también desempeñaba ese papel en la religión griega el arte funerario de ese periodo representa a anubis guiando a hombres y mujeres vestidos con ropas griegas o egipcias quien para obtener había reemplazado a anubis como gobernante del inframundo anubis también es conocido por ser el dios egipcio de la momificación y la otra vida así como el dios patrón de las almas perdidas y los desamparados es uno de los dioses más antiguos que probablemente desarrollaría a partir del dios chacal antiguo muy antiguo él se le representa entonces como el gran chacal híbrido perro con orejas puntiagudas o con un hombre musculosos con cabeza de chacal se eligió el color negro por su simbolismo no porque los perros o los chacales egipcios fueran negros el negro simboliza tanto la descomposición del cuerpo como la tierra fértil del valle del nilo que representaba la regeneración y la vida por lo tanto este poderoso perro negro era el protector de los muertos y se aseguraba de que recibiesen lo debido o el debido enterramiento además de acompañarlos en la vida tras la muerte para ayudarlos con la resurrección también se decía que la evidencia arqueológica muestra que anubi fue probablemente uno de los primeros dioses reconocibles que surgieron en egipto en las dinastías tempranas este periodo que abarca desde aproximadamente al año trescientos mil al doscientos ochenta y seis antes de cristo marcó el comienzo de una cultura que prosperaría durante más de tres mil años las tallas de las primeras dinastías muestran a un dios con cabeza de chacal que es casi definitivamente el precursor de anubis en egipcio se puede decir que casi con certeza que estas primeras imágenes chacales estaban relacionadas con la muerte es así como le atribuían distintos nombres entre ellos señor de las necrópolis señor de la tierra sagrada señor del país sagrado señor rose autor el que está sobre su montaña el señor de las cavernas el señor de los embalsamadores el señor de nubia el que se come a su padre el que preside la capilla divina entre otras hace referencia como el que se come a su padre recuerda tanto su papel de carroñero como un aspecto espeluznante del proceso de momificación estas y otras designaciones es así como conocemos a esta deidad egipcia el dios anubis